Bueno, Quincón, ya poco para enfrentar el sueño anhelado como peso pesado y como boxeador. ¿Cómo estás? Ocho años esperando esta oportunidad. Ocho años, ¿lo tenías contado? Sí, ocho años, ocho años y cuatro meses. Esperando a que llegue aquí a los Estados Unidos para esperar esta oportunidad. Bueno, como le decía ahorita tu entrenador, cosas negativas a veces se convierten en positivas. Bueno, para mí nunca hubieron cosas negativas. Nosotros siempre hemos estado listos. Como él dijo, hubo un fallo, un error técnico de parte de nosotros, pero nada. Lo que sucede conviene. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo viste en la última pelea. Quizás de pronto dijiste, bueno, mira el error que tiene, mira esto, mira cómo se mueve. Quizás lo analizaste un poco más. ¿Y con rabia, Ortiz? Yo te voy a decir, si mi entrenador sabe lo que tiene que hacer y en eso trabajamos. Cuando llega de arriba hay veces que las cosas cambian. Él tiene otro plan y hay que adaptarse al plan que él tiene, pero a favor de uno. ¿Tienes un plan A, B, C, D, lo que trae? Yo traigo lo que venga porque para eso yo he estudiado bastante y yo una pila de años. Y de lo que tú puedes estar seguro que la boca se la voy a caer al negro ese y a toda la gente que está a favor de él. Bueno, por ahí dijo, tú sabes que el sándwich cubano es muy famoso en Cuba y que el sándwich cubano que se prepara con jamón, con queso, con mayonesa, con lechuga, tomate. Él es que se quiera hacer y que un sándwich de quincón. Pero él no sabe ese sándwich cubano. Así que, olvídate de eso, él habló de eso, pero él no sabe ese sándwich cubano. ¿Qué le quiere decir de ese sándwich? Nada, que le va a tremendo dor de estómago. ¿Tremendo dor de estómago? Sí, tremendo dor de estómago le va a dar el sándwich. ¿Te noqueas a Wilder? ¿Que me va a noquear? Si tú te noqueas a Wilder. No, él sabe que, él sabe que, yo no, yo no soy hombre de estar hablando mucho, pero voy a ir a hacer mi trabajo y mi trabajo es terminarlo noqueando. ¿Qué le quiere decir a Wilder que está ahí en inglés, en español, en español, lo que tú quieras decirle, que seguro va a haber... Que él es un gorila pequeño, él es un little monkey. Él es un little monkey, que él está fumando hierba, que está hablando demasiada mierda. ¿Y tú qué eres? ¿Eres un little monkey? ¿Tú eres él? El King Kong. Yo soy el King Kong de la Jungla, y se lo voy a demostrar el día 3 de marzo. Muchas gracias. Bueno. Before, he thought it was okay. Well, he turned it up against... He takes a right hand and a left hand.